Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo videoblog Hoy me veis un poco, no sé si llamarlo desarrapado o no sé Ya me veis aquí también con el aparato, por los que no habéis estado en los directos que he hecho, vale Que sepáis que bueno, estoy con los dos aparatos ahí de los dientes Y me cuesta bastante hablar todavía, y ya llevo unas cuantas semanas, eh Pero me sigue costando hablar muchísimo, de hecho me hago muchas heridas al hablar O sea, al mover el labio, me hago muchas heridas, no sé por qué Cuando tuve hace muchos años este mismo aparato, bueno este mismo, el típico de bracket de metal Pues no me hacía tantas heridas, pero ahora mismo no sé por qué Pues bueno, me estoy destrozando la boca, no sé por qué, pero bueno La cosa es que, también, joder, es que siempre que me dejo un par de días o tres sin afeitar Tío, parece que llevo una semana o dos, madre mía, no sé, me veo y me veo como súper dejado O sea, si llevo dos días sin afeitarme, sin más, ¿no? Pero bueno, la cosa es que hoy os vengo a traer un vídeo que no quería traer No quería hacerlo, pero llevaba ya, en el último año ya llevaba Queriendo dar el paso, ahora os explicaré todo, ¿vale? Pero queriendo dar el paso porque es que ya no llego a todo, ¿no? Entonces, la cosa es que, poco a poco, mis redes sociales en general, ¿vale? O sea, todo lo que es YouTube, Instagram, tal, pues han ido creciendo un poquito a poco, ¿vale? Y la interactividad de la gente, pues también ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Antes, por ejemplo, yo por ejemplo, por Instagram apenas, bueno, no sé hace cuánto Es que tampoco, no sé fechas, pero bueno, la cosa es que por Instagram, por ejemplo, no recibía apenas mensajes Facebook, sí, Facebook siempre he tenido bastante interacción Twitter, Twitter a medias, a medias Y YouTube, pues bastante también interacción, ¿vale? Porque YouTube, evidentemente, es mi canal principal Pero este año, pues ha ido como subiendo un poco las personas que me siguen Ha ido subiendo la interacción Ha ido hecho el curso, los comentarios del curso Bueno, en general, todo ha aumentado mucho, ¿vale? Entonces, los comentarios, mensajes, lo que fuera, han ido aumentando también Ha llegado un momento, antes dedicaba muchas horas a contestar mensajes, desde siempre Yo, los que recordáis, bueno, no sé si recordáis Pero yo, con otro canal distinto, empecé en 2006 en YouTube O sea, que llevo desde 2006 prácticamente hasta ahora, 2020 Llevo en las redes sociales y sobre todo en YouTube, ¿no? Yo, o sea, he contestado a todo, prácticamente a todo Y si alguien no ha recibido una contestación Ha sido porque se ha filtrado algún mensaje, algún comentario, lo que sea Yo ya sabéis que, bueno, yo contesto desde la plataforma de YouTube Hay una sección de comentarios Y hay a veces que no sé por qué, a veces no entran en ese Algunos comentarios en esa sección Pero bueno, todo lo que YouTube me muestra, por lo menos a mí Lo he contestado todo, ¿no? Entonces, pero ha llegado un momento en el que este año Me he dado cuenta de que No solo con esto, por los comentarios Sino que también por temas más burocráticos Más de papeles, más de tal Cosas que he estado ahí, que tenía que hacer No es mal gastado Sino el poco tiempo que tenía para dedicar a mi trabajo A lo que yo estoy haciendo Lo estaba repartiendo en pequeñas tareas que me han salido este año O sea, no es cosa de esto Me han salido este año y he ido repartiendo Y al final me doy cuenta que, joder Que no acabo de centrarme en lo que tengo que hacer Porque al final tengo mil cosas que hacer Y no acabo de centrarme Entonces, debido a un problema Con, bueno Un problema de papeles, ¿vale? No es nada de, no os imaginéis nada raro Es un tema que ya os comentaré En el día, o sea, ahora no puedo comentar por una cosa en concreto Pero ya os comentaré Es una tontería Pero es una tontería que lleva todo el año dando vueltas Y es que los temas de papeles Y esas cosas Ya os diré en concreto que es, eh Pero todavía no puedo decir Pero ya os diré, eh No os imaginéis, no sé Una multa ni cosas No os imaginéis temas de esos, eh O sea, no es nada de eso Simplemente es una cosa que necesitaba de papeles Y llevo todo el año a vueltas Y hay que esperar muchísimo Y, y a veces Esperas muchísimo Y, 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 y bueno Te, te rechazan Que tienes que volver a hacer Esperar muchísimo Bueno, cosas de esas, ¿no? Y es bastante En España por lo menos Es lentísimo El tema, eh De papeles Es lentísimo O sea, yo no sé cómo funciona todo esto Pero bueno, es lentísimo Pero bueno La cosa es que Ha vuelto a salir una cosa mal de papeles y tal Y tengo que volver a hacerlo Y tal Y claro, me he dado cuenta ya que Me ha hartado ya un poco, ¿vale? Me ha hartado en el sentido de que De que ya De, de De tener que hacer Esos temas Gastar tiempo en esos temas Gastar tiempo en todo Y, y, y no poder dedicar a lo que de verdad quiero Entonces He decidido de alguna forma Eh Centrar mis esfuerzos en Lo que quiero, ¿no? Eh Esto Es difícil para mí Porque tengo múltiples proyectos yo abiertos Eh Y claro Es difícil porque Al final vas Dedicando un poco a todo, ¿no? Eh Y luego también sabéis que Un punto muy negativo en mi vida Es el inglés Que tengo, o sea Dedico muchas horas Y la verdad que es Eh Me quita un montón de horas Del día, ¿no? Eh Ya sabes muy bien Entonces Hay mucha gente que tiene Mucha más habilidad Digamos En, en las lenguas Y Aprende mucho más fácil No es mi caso En este caso Los idiomas Y Pero tengo que Tengo que hacerlo Tengo que comunicarme mejor en inglés Y hay que hacerlo Y Y punto No hay No hay otra, ¿no? Ojalá Todo ese tiempo del inglés De todos los papeles De todo Ojalá Pudiera dedicar al 100% A la escultura Ojalá Pero bueno Eh Son igualmente importantes Tanto una cosa como otra Son igualmente importantes A día de hoy Evidentemente en mi vida no Porque yo si quisiera Pues Eh Haría Eh Solamente la Escultura Y a tomar por saco Todo demás Pero evidentemente Eh La escultura es igualmente importante Que por ejemplo Que el inglés Eh Si quieres comunicarte Con empresas extranjeras Yo lo paso muy mal Comunicándome con Con otras empresas extranjeras Incluso con artistas extranjeros Lo paso fatal Porque no Eh No me siento suelto Evidentemente Estos meses He mejorado un montón el inglés O sea He mejorado muchísimo Eh No No hay O sea No tengo ninguna duda Y estoy contento Estoy muy contento Pero si que voy más lento De lo que yo A mi me gustaría Pero bueno Estoy contento De poder haber Haber dado ese salto Y a ver si Damos otro saltito más Y ya estamos un poco más cerca Pero bueno La cosa es que Debido a todas estas cosas Al final he tomado una decisión De decir Mira Tengo que recortar De algunos sitios Tengo que centrarme En lo que tengo que centrar Vale Y Y tengo que hacer Lo que tengo que hacer Entonces Os comento esto Vale Porque Para mi es Siempre ha sido O nunca he querido De verdad Nunca he querido No contestar a algo Nunca he querido Porque es que De verdad Que me parece Me parece algo Que no me gusta Pero claro Llega un momento En el que Pasas muchas horas Contestando Y evidentemente No puedo No puedo Con tanta cantidad Entre todas las redes sociales ¿No? Entonces Espero que entendáis esto Y voy a hacer una cosa Y es que En los comentarios De YouTube Por ejemplo Muchos son Comentarios de agradecimiento De apoyo De tal Que agradezco O sea No sabéis Lo que agradezco De verdad Todos esos comentarios Porque me dan la vida O sea Despertarme cada día Y ver esos comentarios De apoyo Me dan la vida Entonces lo que voy a hacer Es En vez de contestaros Pues Muchas gracias No se que O agradeceros O tal O lo que fuera Os voy a dar un corazoncito Ya sabéis El corazón de YouTube El que solo puedo dar yo Vale El usuario El autor del canal Y así Que sepáis Que os he leído Por supuesto Me hace igualmente ilusión Que no creáis Que por no contestar No me hace Ilusión Me hace igualmente ilusión Vale Al mismo nivel Solamente Que Mucha gente me decía Tú cuando pones Muchas gracias Muchísimas gracias No se que Tú haces copia pega Os puedo aclarar Que yo hasta Día de hoy No he hecho ningún Solo comentario Pero ninguno Copia pega Vale Si no Sería Es que me parece Incluso más ofensivo Hacer copia pega En todos los comentarios Sabes Que darle un corazoncito Porque si no puedo llegar De verdad Le doy un corazoncito Vosotros Lo veis Y veis que Lo he leído Igualmente me hace ilusión Y es que Lo de copia pega A mi nunca me ha gustado Es Todos los comentarios Que habéis recibido Cada uno de vosotros Ha sido Individual Total O sea Individual total Entonces Quería deciros eso Que hombre Si me hacéis una pregunta Os lo contesto Me refiero que Si me decís Oye Cuando vas a hacer directo Pues os diré Pues no sé Igual pasado O lo que sea Vale Os contesto Pero Eso Quería que supierais Que no voy a poder No voy a poder Contestar a todo Porque tenéis que tener Una cosa en cuenta Que yo creo que mucha gente No se da cuenta Que si vosotros veis Por ejemplo Los últimos vídeos O lo que fuera Pues algunos Bueno depende del vídeo Igual si es un directo Que ya habéis visto en directo Pues igual Hay menos comentarios Pero si es Un vídeo de otro estilo Igual hay más comentarios Pero bueno Da igual Pero mucha gente Tiene en cuenta Como los últimos vídeos Vale Que evidentemente No soy el rubius Que tiene de repente 10.000 comentarios Pero yo llevo No sé si 2.500 3.000 vídeos En el canal Y cuando me llegan Los comentarios de Youtube Me llegan De distintos vídeos De esos 3.000 O 2.500 O 2.800 No sé cuántos llevan Y me llegan De distintos Vídeos de esos Entonces Claro Imaginaos Los comentarios Que se pueden acumular En unos pocos días O lo que fuera En 3.000 vídeos O bueno Es que no sé Cuántos vídeos tengo Pero En 3.000 vídeos Vale Entonces claro Ha llegado un momento En el que tengo Tantos vídeos Que a nada que pongas Un comentario En alguno de ellos Se suman Un montón de comentarios Y eso Con los mensajes De Instagram Los de Facebook Los de Twitter Los del curso Algunos que me escribís Por Discord Entonces Al final Todos acumulados Son muchas Muchas horas semanales De intentar contestar A la gente Entonces He tenido que tomar Ciertas decisiones Que espero Que lo entendáis Me jode Este vídeo Yo creo que es de los Que más me puedo joder De este canal Porque es una cosa Que nunca quería hacer Nunca quería hacer Porque siempre Mínimo como agradecimiento Quería Contestaos ¿No? Quería Pues eso Agradeceos Que me Que me habéis Esto Que me habéis comentado ¿No? Es que agradezco muchísimo Todo el apoyo Y todo O sea No sabéis lo que agradezco Pero llega un momento Que me es inviable Casi Contestar A todo Todo ¿No? Entonces He tomado la decisión Esa de ir Enfocarme más En En lo que es La escultura Dedicarle más tiempo Y tratar de recortar Un poco De intentar centrar Horas de esfuerzo De otros sitios En la escultura ¿No? Deciros también Que hay un proyecto Detrás Que tiene que ver Con la escultura ¿Vale? Que tiene que ver Con la escultura Bueno hay varios proyectos Pero sobre todo uno Que seguramente Os va a gustar A los que Sigáis Me sigáis Por la escultura ¿No? Os va a gustar bastante No os puedo contar todavía Porque esto Todavía falta para que salga Pero En cuanto salga Yo creo que va Os va a gustar bastante Entonces Nada Quiero centrar Todos los esfuerzos ahí Y también Que ya sabéis Que me he vuelto otra vez loco Y seguramente Si sale el challenge De Art Station Me veáis por allá Y no solo eso Sino que también Vamos a intentar Hacerlo En Twitch Haremos los directos De Art Station Challenge Entonces Ya os digo Voy a intentar Crear más contenido Crear más contenido Para vosotros Pero Tengo que intentar Desconectar De muchas cosas De muchas obligaciones Que tengo Que me autoimpongo Y Y de verdad Espero que nadie Del canal Nadie que me importa Me refiero Si es Si es un hater No me importa en absoluto Pero Si es alguien Que me sigue Espero que nadie Que todos me entiendan De la situación Y Que Que entendáis Que un Daros un corazón Significa Lo mismo Que Que os conteste Pues Dando las gracias O lo que fuera Entonces Espero de verdad Que no os lo toméis A mal esto Yo de verdad Es que Llega un punto Que es que tengo Hay tantos vídeos Y tantas redes sociales Y tanto tal Que es que No No llego Muchas veces incluso Fijaos lo que os digo Que muchas veces No entro en ciertas redes sociales Porque No O sea Igual Tengo un ratito Pues yo que se Estoy ahí trabajando Y tengo un ratito para estar Y a veces digo No voy a entrar ahí Porque claro Me van a saltar Todos los comentarios Todos los mensajes Y no voy a poder contestar Y a veces Me estreso un montón Por eso Porque no puedo No puedo contestar A todo en ese momento Me estreso mucho Entonces Lo que quiero hacer Es bajar un poco El ritmo de mi vida Bajar un poco El ritmo de De obligaciones Y Y Y hacer Centrarme un poco En lo que De verdad quiero O sea Que es Traeros contenido Traeros contenido Para que os pueda ayudar Que al final Desde que empecé Con los tutoriales Es un poco lo que Más me gusta ¿No? Poder Aportar un poquito Por lo menos A la gente Mucho a poco Pero aportar un poquito Y Y eso Entonces Espero que lo entendáis De verdad Yo seguiré Intentaré seguir activo Por supuesto Contestando mensajes Y todas esas cositas Y espero que Que bueno Que lo entendáis Y que sigáis poniendo Comentarios Igualmente Porque me encanta Leerlos Me anima muchísimo Y Y eso un poquito En estos días Resubiré los directos De Los directos Que hicimos en Twitch Un par de platinos Que tengo por ahí Grabados Y os Resubiré también Por aquí Al canal Y Si esta semana Ya comienzan Los retos El Artes Design Challenge Que tiene que empezar Ya en unos días O sea Se tiene que poner En unos pocos días Haré un vídeo Hablaremos de eso Lo planearemos todos Haremos en En Discord Y en En Facebook Haremos un grupito Donde compartiremos cosas Y nada Espero que de verdad Entendáis toda esta situación Que se me ha dado ¿Vale? Nada Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Todos Por todos comentarios La gente Que comparte los vídeos Por las redes sociales No sabes lo que os agradezco Y bueno Toda esa gente Que me apoya Sin duda Es uno de los mayores alicientes Tú cuando haces Por ejemplo Un tutorial O cuando me da igual Un vídeo de un juego Y cuando alguien te dice Joder pues Estaba pasando un mal momento Y bueno Me he distraído un rato O No encontraba Me estaba desesperando con esto Y he encontrado aquí la solución O muchas gracias por tal Eso es lo que al final Te hace seguir Aquí Que ves que Se materializa tu trabajo En como una ayuda A la gente Entonces Pues eso Que muchas gracias a todos De verdad Que de verdad Que un corazoncito Va a ser Igualmente Un agradecimiento Igualmente grande Como un comentario Solamente que no puedo escribir Comentarios individuales A todo el mundo Por lo que os he comentado Y nos vemos en los siguientes vídeos Que espero que ya Con esto todo planificado Que quiero dejar todo ya hecho Empecemos ya A darle caña Espero que en unos pocos días Empiece el Artesition Challenge Y espero que le demos A tope A todo Así que nada Muchas muchas gracias A todo el mundo Y nos vemos en los siguientes vídeos Que los dejaré programados Así que me veréis También con Con barbita Así que nada Nos vemos Un saludito Y adiós